Y en plena Semana Santa, pues no podemos, el vía crucis electoral sigue, las caídas siguen en el camino. Yo veo ya demasiado crucificado a Jorge Álvarez Maínez y veo, pues, a las candidatas, tratando de transitar entre Mesías y Magdalenas, viendo cómo sale cada una de las cuestiones. Pero lo que sí es cierto es que esta semana, o estos últimos días, lo que prevaleció fue, del lado de Claude Schenbaum, una exitosa gira en Nuevo León, hay que decirlo. Sí. Sí, fue una exitosa gira porque tuvo tres días pausados, muy bien establecidos, con muchos eventos, incluso en el evento que tuvo con la gente de la Canaco de Nuevo León. Primera vez que se sometió a un escenario no cómodo. Así es. Y le fue muy bien, dicho sea de paso. Los comentarios que he obtenido de parte de los asistentes han sido de que hizo una presentación muy ejecutiva, al estilo un corporativo, dando detalles y cuestiones, que la gente se salió convencida. Y los grupos que tuvo en diferentes lugares, como Guadalupe, como Escobedo, como diferentes áreas aquí de Nuevo León, pues fue bastante positiva, fue bastante buena. Entonces, esa parte le dio un checklist a Claudia Schenbaum. Por parte de Xochitl, yo creo que Xochitl dio otro paso adelante al sacar la famosa denuncia de investigar las denuncias sobre los hijos del presidente López Obrador. Algo que ella sabe que jamás podrá ser Claudia Schenbaum, su rival. Y esto la coloca de nuevo en una posición de un tema de agenda que ella lo monopoliza. Siguieron los debates. De Maines, seguimos en lo mismo. El señor Maines sigue insistiendo en que le legalicen la marihuana. Por favor, ya legalícensela para que pueda estar tranquilo el muchacho y ya se retiene la campaña y ya logró su objetivo y su cometido. Pero bueno, dicho eso, sigue el debate fuerte de las famosas encuestas. Yo quiero hacer una referencia porque estamos en los momentos en que si valen, que si no valen, que si son buenas, que no son buenas. A ver, señores, acaban de pasar las elecciones en Portugal y en Portugal las encuestas decían Portugal, democrático, Portugal que no tiene la vena esa de la supuesta corrupción y manipulación. Pero ahí está, Portugal saca una encuesta antes de la elección y dicen, el partido de izquierda va a llevarse la elección por 31% y el partido de derecha va a quedarse únicamente con el 13% de los votos. Así llegaron al día de la elección. ¿Cuál fue el resultado de la elección? Exactamente lo contrario. La derecha se llevó el 31% y la izquierda que iba a ganar se quedó con el 13%. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Señores, por favor, no sigamos con el tema de las encuestas porque, repito, 80% de las encuestas, si no es que un poco más, están bien cuchareadas con harto billete. El resto de ciertos medios de comunicación, de ciertas clases encuestadoras, son respetables y aún así en este mundo de TikTok, de Instagram, de las redes digitales y demás, es impredecible. ¿Por qué? Porque ya no se responde. Todo está cambiando en el momento, Rodrigo. A ver, las encuestas cambian al momento, lo dijimos aquí. Se están utilizando muchas de ellas como instrumento de propaganda y las que se hacen de manera correcta, como quiera, están sujetas a las diferencias de la nueva información que viene saliendo. Y estamos muy cerca del gran corte de caja, del primer corte de caja de las campañas que va a ser el debate presidencial del 7 de abril, el debate donde se van a enfrentar por primera vez Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maínez, que, por cierto, Morena, de manera deliberada, ha intentado sabotear y deslegitimar este ejercicio de una manera muy sencilla, diciendo, primero, que no están de acuerdo con el formato, que porque piensan que es un formato injusto para ellos, y segundo, alegando desde antes de que uno de los moderadores es San Martín, está en contra de Morena. Y dice San Martín, a ver, señores, cuidado, yo soy un periodista y lo único que hice fue señalar las negligencias de un señor llamado Hugo López-Gatell. Eso a mí no me hace partidario ni de Morena, ni de la oposición, ni mucho menos. Simplemente estoy haciendo uso de mi libertad de expresión. Y dicho eso, a ver, históricamente los debates han sido muy importantes para marcar agenda. Sucedió en el 94 la famosa auge de Diego Fernández de Ceballos contra Cedillo y Cotemo Cárdenas, que después se agachó, pero fue fundamental eso para cambiar el sentido de la opinión pública. También en el 2006, el auge de Felipe Calderón no se entendería sin ese debate donde se vio un Andrés Manuel López Obrador muy disminuido. Estamos llegando, yo veo muchos paralelos entre esa campaña de 2006 de un ascendente Felipe Calderón y un confiado Andrés Manuel López Obrador que siempre decía vamos a rimar las encuestas, tenemos todo bajo control, no acudo a ciertos foros, no acudo a ciertos debates. Ojo, hizo bien ahora Claudio Sheinba en ir con la canaco de Monterrey de aquí en Nuevo León, porque si seguía en esa misma actitud de no presentarse a las preguntas incómodas, de no presentarse a los debates, de no presentarse a intervenir en la agenda pública y en los verdaderos temas que se están discutiendo a ras de suelo, corría el riesgo de repetir o corre el riesgo de repetir lo que le sucedió a López Obrador en 2006. Me llama mucho la atención y voy contigo a los debates de cómo siguen teniendo ese sabor y esa diferenciación a la hora de ver a los a los candidatos enfrentarse, ¿no? ¿Por qué? Porque Claudia Sheinbaum cada vez tiene una lápida más pesada que cargar, que es, lo que ha hecho bien Claudia Sheinbaum es, en corto puede explicar bien, ¿sí? Sí estoy a favor de la 4T por 1, 2, 3, pero lo hizo aquí en Nuevo León con la refinería, trató de dar una versión mucho más técnica, pero le ganó de que en público tiene que defender al tlatoani, ¿sí? Y eso es quizá el éxito que tiene Claudia en los foros cerrados y es quizá el éxito que tuvo aquí en Monterrey, pero en un foro abierto como los debates, es un lujo que Claudia no puede darse. Es decir, a una pregunta de ataque o de dar una explicación que vaya a enfrentarlo en contra de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum no lo va a poder hacer en público. Y creo que eso va a ser bien importante. Y como bien dices, la historia de los debates han cambiado la forma, elecciones y la forma de ver, desde que aquí lo hemos platicado, este famoso Nixon-Kennedy, ¿sí? Nixon representaba ese establishment y Kennedy este rostro nuevo fresco. Y luego vimos a Carter-Regan, ¿sí? Donde Carter también representaba el éxito del establishment. Llegó un carismático Reagan y le dio la vuelta. Y en México hemos tenido hasta el caso de Gabriel Cuadri, ¿sí? Un mínimo cuarto lugar que llegó hasta tener 18% en las preferencias. Es decir, creo que es una oportunidad muy buena los debates y por eso el miedo no anda en burro para Morena, ¿sí? Y van a hacer todo lo posible para que ese debate llegue disminuido, cuestionado y demás. Porque ahí en público, Claudia, no va a poder enfrentar a Andrés Manuel. A ver, entendamos algo. Xochitl va a salir con ventaja importante en el debate. Sí y solo sí, usa las municiones importantes que hay para centrar el objetivo de crítica y cuestionamiento sobre cosas específicas de la 4T que todo mundo entienda. Como decía Castañeda, go negative. Sí. Pact. Dos. La compañera Claudia Sheinbaum trae la lápida en la espalda. ¿Por qué? Porque cómo poder mantener una frontera. Claro. Que no sea una distancia, pero es una frontera para decir lo bueno de la 4T lo voy a tomar, pero yo traigo mi propia agenda. El sí, pero... Sin que se le sienta el dueño de la mañanera. ¿Sí? Y Jorge Avedades Maynes, pues, ¿qué les digo? A ver, yo creo que con Jorge Avedades Maynes ya las respuestas nos las dio el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien estos días denunció públicamente que el que bautizamos aquí en Código Magenta como el Cártel Jalisco Nueva Generación... A Nueva Comunicación. A Nueva Comunicación. Ah, sí. Nueva Comunicación. Perdón, perdón. Así es. Se me obnubila la mente de vez en cuando, Alejandro. Este Cártel Jalisco Nueva Comunicación de Rafael Badenzuela es el ente o la entidad que tiene secuestrado Movimiento Ciudadano en toda la parte electoral nacional. Y fue, me parece, una cosa muy valiente, muy informada. Ahora, no puede estar mejor informada de quien fue el primero que tuvo los servicios de este grupo, de EUSEN, del famoso EUSEN, de Rafael Valenzuela, que ahora, pues, digamos así, es el que tiene todo el contexto de lo que está pasando en las campañas y vemos que traen, pues, una dinámica fosfo-fosfo, pues, muy superficial, muy de bajo perfil. ¿Qué diferente hubiera sido si Jorge Álvarez Maínez no aplica el modelo Nuevo León a su carrera política? Con quien platicas, que conoció Álvarez Maínez en sus inicios, te dicen un tipo inteligente, un tipo con visión, un tipo con carrera. ¿Qué hubiera pasado de Jorge Álvarez Maínez si no agarra ese modelo? El problema, Alejandro, es que no tenía otra alternativa. ¿Por qué? Porque el único Estado dispuesto a meterle dinero a la campaña naranja ya no era Jalisco, que está desmembrado. Es Nuevo León. Y como tal Nuevo León, el señor Samuel García tiene el privilegio de ni siquiera preguntarle a Dante para postular a Mariana para destapar a Álvarez Maínez. Hacerlo desde su casa. Y seguimos en... A ver, yo creo que si Dante Delgado no reaparece en la próxima semana, tendríamos que ponerlo ya en la lista de desaparecidos. Así es. Porque no da... A ver, ¿cómo es posible que estemos en plena campaña política y el jefe político de un partido como Movimiento Sedano esté como el avestruz con la cabeza? La llamada tercera vía le llamaban. Pues sí. ¿Dónde está esa vía? Descarrilada esa vía, Rodrigo. Lo que está sucediendo, el laberinto en el que está metida la campaña de Jorge Álvarez Maínez, pues no es más que la exhibición de que el modelo de política sin sustancia, el modelo influencer, el modelo Samuel García, tiene límites muy claros en lo que se puede hacer y en la capacidad de convencer. Eso queda claro en la parte de Movimiento Ciudadano. Por eso a mí me interesa más discutir lo que sigue pasando con Claudia y con Xochitl. ¿Qué Claudia y qué Xochitl vamos a ver en el debate? Yo creo que Claudia va a seguir siendo muy conservadora, va a seguir actuando a la defensiva, va a defender hasta donde puede los principios y las políticas del gobierno de López Obrador, particularmente en el asunto de programas sociales y particularmente en el asunto de aumentos al salario mínimo, va a asumir muchos de los lenguajes del presidente López Obrador en ese sentido. Y Xochitl, Xochitl pues tiene que sacar, como dice Ramón, las municiones. Y por municiones no nos referimos a guerra sucia, nos referimos a la realidad de lo que está pasando en México, tanto con Morena, como la realidad del auge de la violencia criminal en este país, para darle sentido al eje de su campaña que es por un México sin miedo. Porque por un México sin miedo es, señores, no podemos mantenernos en esta realidad de violencia criminal. Alejandro, conclusión. Pues ya quedó claro que las encuestas no son un instrumento de medición. Lo vimos con Miley, también en Argentina. Lo hemos visto en muchas partes. Creo que el debate sigue siendo un instrumento donde puedes ver realmente quién es quién. Hay que verlo, hay que ponerle atención, hay que observarlo con detenimiento. Y pues queda mucha campaña todavía, Ramón. Yo creo que uno de los grandes misterios que vamos a descifrar dentro del debate es confirmar o no. ¿Cuál es el auténtico papel de Jorge Álvarez Maínez? Porque si Álvarez Maínez se va a dedicar a atacar a Xochitl y a golpearla y no tocar a Claudia, confirmaremos con triple firma de que Movimiento Ciudadano es, a todas luces, el esquirol de esta campaña. Lo mismo que hizo en su tiempo, no se olviden, el bronco que fue enviado, ¿sí? En su momento. Claro. Auspiciado y financiado por el gobierno de Peña Nieto. Así es. ¿Sí? ¿Para qué? Para que golpeara a Andrés Manuel López Obrador. Y a eso se dedicó. La famosa frase de las manos, de mocharle las manos, ¿no? ¿Para qué? Para que nadie tocara y para que el señor candidato del PRI. José Antonio Mid. José Antonio Mid no se tuviera que manchar atacando al candidato. Claro. Los incentivos para que Jorge Álvarez Maínez ocupe ese espacio y ese papel están clarísimos. Claro. Bueno. Ese es el incentivo que tenemos. Vamos a dejar el beneficio de la duda. Claro. Porque si por ahí reapareciera Dante, ¿sí? Este, le pedimos por favor a las madres buscadoras que tomen una foto de Dante por si lo encuentran por ahí algún terrenito ahí de... y no lo reporten. Pero bueno, si Dante reaparece, pues habrá que ver qué indicaciones le va a dar porque se supone que es el director técnico de esta situación a menos que Movimiento Ciudadano ya haya cambiado su sede nacional al Palacio de Gobierno de Monterrey de Nuevo León.